La evangélica Elisabeth Rodríguez ya es nueva concejala o regidora del Ayuntamiento de El Vendrel por el Partido Popular. La tarde de este pasado miércoles 14 de diciembre, en un pleno extraordinario, ha tenido lugar la toma de posesión. Elisabeth Rodríguez de Castro es pastora evangélica en El Vendrel, junto a su marido, en una iglesia miembro de la Misión Carismática Internacional. Forma parte también del Observatorio Cívico Independiente, un grupo de trabajo de participación en la vida pública de la Alianza Evangélica Española. En este grupo es la responsable de las relaciones con el Partido Popular. La nueva regidora del Vendrel sustituye al regidor Ricard Giovanni, que renunció a su cargo el pasado mes de octubre. Rodríguez de Castro tomó posesión de su cargo entre numerosos amigos simpatizantes del Partido Popular y también familiares. El actual alcalde del Vendrel, Benet Llané, fue quien le hizo entrega del consistorio en forma del símbolo del Ayuntamiento. El actual alcalde del Vendrel, Benet Llané, fue quien le hizo entrega del presidente de la Alianza Evangélica Española, que renunció a su cargo entre numerosos amigos simpatizantes del Vendrel. Sin dejar de mantener los ideales del propio Partido Popular. Y por aquí, todos estos años que nos quedan, hasta las próximas elecciones, demostrar que el Partido Popular también tiene ideales y que puede trabajar conjuntamente con otros partidos desde los sus ideales. Rodríguez de Castro es secretaria general de la comarca del Vais Penedés, del Partido Popular y perito judicial, y ha estudiado la licenciatura de Teología en Los Ángeles, Estados Unidos. Junto a su esposo, Miguel Ángel Acebal, pastorea la Misión Carismática Internacional en España, donde en 2007 fundó la primera sede en el Vendrel, y actualmente tiene puntos de misión en Barcelona y también en Castellón. ¡Gracias!